Conoce al tercer eliminado de Hexaclón México 2023. Ha pasado un mes desde que arrancó la nueva temporada y el equipo de los azules han tenido que despedir ya dos de sus integrantes, Ernesto Cázares y Mireia Bianchi, pues al parecer no han iniciado con el pie derecho, sin embargo la llegada de la bestia, bien podría ayudarlos a plantar cara directa en contra de los rojos, quienes se han mantenido intactos, pero ya en redes sociales se reveló al tercer eliminado, de acuerdo a lo revelado se dice que para el encuentro de este viernes, serán los azules quienes salgan victoriosos, por lo que van a poder instalar a un hombre de los rojos al duelo de eliminación, y de acuerdo con el porcentaje de rendimientos estaría entre Edgar Tepa Solís y el gimnasta mexicano Diego Valleza, pero también hay quienes aseguran que el mismo Daniel Corral podría llegar al duelo de eliminación, ya que su rendimiento no ha sido el mejor de todos, razones que lo llevarían a pelear por su lugar dentro de la competencia, sin embargo en el duelo del próximo domingo, las cosas se ponen mucho mejor para la escuadra roja, ya que al parecer van a empatar los duelos, al llevarse el segundo duelo de la supervivencia, por lo que un azul va a estar también instalado en el duelo, pero el desempate se pondrá contra las cuerdas al conjunto celeste, pues al parecer van a ser dos de sus hombres, los que pelearán por permanecer en la competencia, detrás de las posibilidades de que tengan que pelear por un lugar dentro de la competencia se encuentra Javier Cortés, futbolista olímpico, y el participante polémico, Javi Méndez, sin embargo las versiones que hay, el eliminado de este 3 de diciembre será rojo, y se trata nada más y nada menos que del clavadista Diego Valleza. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.